y qué pasa como estamos estamos otra vez en harry potter donde nos quedamos que fue aquí en el calabozo esto donde nos caímos con el puentecillo todo feo que ni ni para mantenimiento tenía aquí ya le empecé a dar no sé para dónde lo que mandar esto sí creo que voy a hacer para acá para sacar el otro este muellito si el otro también sí sí me acuerdo por cierto el menos más como mi teléfono tengo un pendiente ahorita les confirmo y se me fue de más el tema es que todo el mundo sé cómo sacar el otro cubito de ahí a miren automático esto es todo quería agradecerles a la gente que estuvo comentando los otros videitos y a los nuevos suscriptores y mi celular citó me lo permite ahorita voy a sacar los datos de ahí varios que me esperan comentando como les digo los los viditos de harry potter los demás creo que eso es molly hoy en contra de la molly para eso no me la fumo hay que levantar de frente quién será ese señor bigotón están todas las puertas en las alcantarillas bueno supongo que esto era una puerta y nada más la hundieron en el piso y le pusieron barrotes para hacerla parecer una alcantarilla si si va a ser el diseño de la puerta ahí ahí había algo para moverlo perfecto único para allá si llegó no llegó hoy si llegué porque sabría esto de acá claro un cromo perfecto resumen donde puedo ver esto estadísticas contenido Ahí, ahorita Ahorita reviso No, no estoy hallando bien Las cositas, debería de haberlas tenido preparadas La verdad ¿Estoy yendo de más? ¿O si será secreto? Vamos a seguirlo Aquí no creo que sea tanto El cambio de un lado a otro Ah, caray ¿Hay algo para disparar? Ah, es esto A ver, entonces me fui por ahí abajo Subí por aquí, llegué aquí Ahí, se me fue Oye No puedo subir la cámara Esto es injusto Igual le voy a brincar mejor Brinco para... Brinco acá Y de aquí le disparo mejor Ah, eso ya se avanza Ok Brinco aquí Puedo pasar por ahí No, bueno Oscuridad absoluta Voy para allá No sé por qué Pero creo que este se cae Llámelo intusión Ah, sí Sí se caen Y ya Tengo Gracias al señorito Francisco García Que comentó Los videitos de Marvel Snap Toro Master Bueno, eso ya tiene un rato Y a... Keichi ¿Cómo se llama este? Ponte un nombre normal Keichi Maibara Supongo Si lo leí mal Te aguantas Pero Muchas gracias A los que están comentando Están viendo los videitos Este También tengo unos Escritores que pues no han Comentado aún Pero pues Les agradece mucho Que estén al pendientito Y voy a tratar De todos modos De contestar la mayoría Algunos ya Están viendo Que sí estoy contestando Los comentarios Para ver Qué tal les parece El contenido Varios ahí me dijeron Que las historias Están bien raras Y Estaba pensando Que anécdota Contar Si alguna del trabajo Si alguna ya Más personal Pero Pues me quedé ahí Indeciso No supe qué onda ¿Y qué? ¿Este mata o qué? ¿Me mata? Quítatela A ver Nada más me dices El varón no sé qué Y de ahí viene No, espérate ¿Qué le pones A los venanitos estos? ¿Qué no ven Que ya no pueden Actuar en películas De De Disney Porque son criaturas Mágicas Morros ¿Qué no ven Que ya Los va a contratar Ya Ah, perro 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 Maldito Una buena Era convención Hagan huelga Mejor Para que lo sigan Contratando En Blancanieves Una ranita Luego se me quedan Dormidas Ahí Se me quedan En partes secretas Sílón Nomás estoy ahí Con el Ah, ya Me quedo ahí Con el trauma De que La sigo escuchando Detrás de las paredes Eso parece corteza De árbol vital Ok, creo que eran Tres ingredientes Nada más Ok, y el Fantasmillense Nomás Para que Diera un golpecillo Y ya Ok Wingardium Ok, 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 ok Como el de acá ¿No? Porque esto era Para desbloquear El otro Eh, aquí ¿Se abre esto? ¡Qué facilito! ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya Fargo la partida Ojalá Ok, esto dura menos ¿Pero te tengo que ir? Rapidillo Hay un librito Uy, uy, uy Ay, me da Uy, me da Esa sensación De miedito Ay Siento como Como que algo Me olfatea La La retaguardia Que de hecho Es lo que Me da más miedo De los juegos de terror Esa sensación Como en amnesia O en El juego de Soma Que no te puedes defender Y nada más Así sientes que Se están persiguiendo El 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 enemigo Y tú así como de No, no, no No puedo defenderme No puedo hacer nada Y cada vez lo sientes Más atrás, más atrás, más atrás Hasta que de la nada Tú ya sabes que lo tienes Ahí pegado en la espalda Y te salta en un fregadazo Y es como de ¡No! Lo sabía Ah, no, entonces Faltan más Eran más ingredientes Porque el primerito Era la El honguillo ese En el que nos caímos Y ahorita este No, no es el hongo Me partiré ¿No? Como Hay una película Que No me acuerdo Cómo se llama Pero se supone Que es como De una presencia Que se Que se transmite Como que si fuera Gonorrea Porque Se la pasas A la persona Después de tener acá El acto amoroso De adultos Pero que es un Tipo Fantasma Que nada más Te O sea, caminando Te sigue Pero si te llega a tocar Te mata Pero nada más Tú lo ves Y hay una escena En donde la muchacha Está en su casa La protagonista Pues la chica Está en su casa Y de la nada Es como que alguien Se asoma así Y que Mira, es que no hay nada Lo típico, ¿no? De que Mira, no hay nada O sea No hay nada Y eso debe ser Moco de gusarajo Al moco de gusarajo La amiga dice así Como de Mira, es que no hay nada No sea ridícula Y da la vuelta Y sale un Un morro Como de dos metros El vato Pálido, blanco Así De 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 miedo ¿Y eso cómo lo agarra? Supongo que lo tendré Que agarrar por acá, ¿no? Porque Ah, sí Mira Que ahí adelantándome Salió Un 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 Bueno Esa sensación De que te están siguiendo Así de que No, no, no Qué raro Eso sí me No, es lo que no aguanto De los juegos de terror Porque hay juegos de terror Que son Puro screamer Así Como de Ay, este Eso debe ser Moco de gusarajo Para los que son muy jovencitos Igual no les tocó Pero el jueguito de laberinto Que era Un correo Que te mandaban En donde eras Un Un puntito rojo Que tenía que pasar Por un laberinto Y en el último nivel Que eran tres niveles En el último nivel Tenías que pasar Como por un pase Con una sección En donde El grueso De tu personaje O del cuadrito Que les digo Era prácticamente ¿Qué? No llego Voy a tener que activar Otra cosa, ¿verdad? Yo estoy haciendo Los intentos Sin Sin saber Entonces justo En esa parte Era como que tú Estabas bien concentrado Así como para no tocar La pared Porque si tocas La pared Te morías Y de la nada Te salía La cara De la De la exorcista Y te asustaba Eso tal cual Un screamer O sea, no Yo digo La sensación esa De que estés Indefenso De que no te puedas Proteger de ninguna forma Y que de la nada Te salga Ah, mira Que de la nada Te salga El enemigo O que sientas Ya como que El ruido Cada vez más cerca Así de como de Y tú así Corriendo De no, no, no Me agarra Y no quieres dar la vuelta Así como de para No, qué miedo No quiero voltear a ver Lo que más 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 Me da miedo Aunque de todos modos También me dan miedo Los juegos de terror Normalitos Como Creo que Creo que si han de conocer El de Ay, no me acuerdo Cómo se llama Pero Spooky Mansion Uno que era Nada más un laberinto Una mansión En donde salían Screamer Pero primero Bien tierno Porque Ah El fantasmita Sangriento ese En el 28 del mes No No, vete Ya no me sigo Este Sí, que se llama Pokimansia No sé qué Que está bien Kawaii Y vas primero Por pasillos Tipo Catacumbas Como estas Pero vas en primera persona Y antes de dar Como vueltita así Le sale un letrerito Como que con un pulpo Kawaii O un osito Acá bien bonito Y te hace un ruido Así como de Ay, amiguito Te quiero Algo así Ay Se cerró Ah Se va a estar abriendo Por el fantasma ¿No? Y en ese yo la verdad Dije No, igual Y pues sí lo aguanto No, ya para Después del Creo que piso 50 o 100 Es cuando se pone Como que viene Este Se empieza a poner Muy tétrico Y según yo De para Jiji Jaja Que risa Le dije A mi novia Ay, este Hay que jugarlo Y así Y yo Jajaja Le va a dar miedo ¿Cuál? Llegó como hasta el piso 200 Y yo estaba ya A un lado cagado De su O sea Ya 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 Miado casi Del miedo Y ella como si Nadie en el piso Así Ah, no Que no sé Que ya Hasta la perseguía El monstruo ese Del videojuego Y yo no Yo no pasé El 20 Y aparte Tengo un montón De juegos de miedo Ahí de que han regalado Por Epic Y por Steam Y eso Ahí los tengo Nomás Otra cosita Del Harry Potter 2 Lo tuve antes Que este Que el Harry Potter 1 Para Para Compus Y había unas partes Del Harry Potter 2 Que yo no me podía pasar En algún Vedeito del Ay, no, 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 no Vete pa' ya, vete pa' ya En algunas partes Del Harry Potter Este, 2 Seguro Tengo Me tiraré por aquí No sé si me Convenga Ay, ahí está el honguito Pero y si me voy Con el fantasma Habrá algo Yo creo que sí, ¿no? Me voy a esperar Y ¿Qué les decía? Ah, sí Que en esas partes Yo también decía Así como de No, qué miedo Le tenía que decir A mi hermana A mi hermana mayor De que me pasara Esas partes Porque a mí me daban Mierito Ay, sí Hay algo Otro cromo Me van a Me van a terminar Tengo media vida Me van a terminar Matando Nomás por andar De curioso También unas partes De jueguitos Como de Spider-Man Del Play 1 Pero versión PC Pues Ándale Ya me curé Ahora Puedo luchar Bueno, que creo que No le hago nada Al fantasma Bien, espera aquí Para que pase Porque lo tengo Que seguir Lo voy a tener Que seguir Si no, no Se va a abrir La puertita Apúrale Compa ¿Cómo que ahora sí? Ah, tres Ah, no puedo girar No me deja hacer los 360 En el aire Aunque quién sabe He visto ya que mucha gente De internet Se sube Se graba Jugando jueguitos Ay, mira Mágicamente se arregló El puente Tarde otra vez Chico vago Otros tres puntos menos Para Gryffindor Ah, perro No seas así Veo que has recogido Algunas estrellas Del desafío Pero me temo Que no tienen valor En mi clase He terminado La lección Sin ti Potter Los otros alumnos Se han marchado A la fiesta De Halloween No, bueno Vete con ellos Si puedes ¿Cómo que si puedo Me van a encerrar ¿O qué? ¿Ya nos llevamos así? Ay, sí Mi parte favorita Cuando matan a Germán Tenemos que intentar Salvarla ahora mismo Bueno Vamos a intentarlo Otra cosa es que podamos Ron, oye Somos dos niños Andamos como por los 12 13 años O sea Tampoco es que podamos Matar un troll O sea Yo voy a intentar Hacer parito Te hago esquina Compa Y vemos Si podemos salvar A la güerilla esa Tampoco me Tampoco te prometo Nada Hay que llamar Al 911 ¿No? ¿A poco no hay Bomberos Magos Aquí Estamos en el baño ¿Qué? ¿Quieres que huelas Rosas? ¡No! ¡Shrek! Ya salió Shrek Ay, tengo que correr Para atrás ¡Ah! ¡Fet semen! ¡Fet semen! ¡Fet semen! De fin Las granjeas Y salten Cuando vean Cuando ya no ven Piso Ah, perro ¡Ay, qué genial! vamos a reír enséñales todo el cambio que hiciste es buscando secretos y mendigo ron me dejó atrás 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 a él no brinqueantes no iba a ser el perfect bueno segundo intento y editor me puedes borrar esa parte en la que pierdo y que ponga nada más está así como que el agua la primera gracias a israel es la primera vez que lo veo vamos para allá pepsi me en reciclando chistes pepsi me nada más hay que seguir las grajeas de perro nos va a agarrar nos va a agarrar vamos harry muestra los muslitos las pantorrillas que te hiciste es ahí escalando por medio medio palacio aquí no tenemos hechizos para fortalecer pantorrilla puro cardio puro cardio 1 2 1 2 la mente en el juego no para dónde brinca no hay miren es primera vez que llevo aquí hay que acabar con el sufrimiento otra vez ahora sí ahora sí ahora sí espero que sí vamos siento que se me o sea que después de brincar se me medio nortea en los controles pero no mala sensación y el otro grajeas de brincar justo cuando toca y listo a ira 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 se me va se me va para acá y para acá para acá para acá pepsi me ya les decía en el otro en la otra cotorreada de las casas ajenas el mendigo nivelito ese del pepsi me no nos lo pudimos pasar que era similar a este para acá pero no, no tanto para acá ufuuu ufule ufule si llegas, si llegas ya guardado muy bien ya me faltaba poquito para el checkpoint llegamos ya la libramos ja es neta es neta es neta y según yo tengo que darle flipendo a los cosas que aviente en lo que ron encanta con su wingardium leviosa oye creo que me había dado creo que lo voy a dejar presionado vamos, vamos, vamos concentration puro shooter aquí acá si el que apúrate ron a que te sirven las clases si vale para puro chosto llevo 27 flipendo si tu no puedes terminar con un wingardium leviosa dios mio ron ándale 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 ron te va a echar a perder el garrote antes de que lo sueltes cuantos cuantos más cuantos más cuantos más ron llevo 70 flipendo 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 hermion estas bien gracias por salvarme esta muerto yo creo si creo que esta cao venga vamonos de aqui agotados agotados tras su enfrentamiento con el troll harry ron y hermion regresaron a la sala común de griffindor y hablaron de los extraños acontecimientos que estaban sucediendo en hogwarts harry sospechaba que alguien había soltado al troll para distraer a todo el mundo y poder así entrar en el pasillo prohibido pues el otro ya puede entrar en quien andaba tras todo eso sobre todo porque harry estaba muy ocupado preparándose para el segundo partido de quidditch contra ravenclaw ay no mio es que toca quidditch jajaja bienvenidos al partido de quidditch no practique gryffindor contra ravenclaw bueno yo digo que si la armo vamos a jugar al quidditch carrer aquí llega el buscador de ravenclaw potter casi falla está abajo, está abajo miren a potter va detrás de la snitch aquí viene una pleasure sorprendente habilidad guanta carrie vamos 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 me concentro mucho miren como van los buscadores vamos vamos un poquito más aceleró que no me den vamos venga Harry disculpe profesor vamos un poquito más se fue se me fue a lo para arriba se está acercando guírate mañana le dolerá red blood dirt carrie rodea a la snitch arriba grifindor disculpe profesor vamos aquí viene la planter la gente está de pie pa donde está pa donde está pa donde está ya está el guardián baja en picado y para quítese miren como va potter aguanta harry planter potter entra a matar potter gana terreno estoy cerca estoy cerca estoy cerca sorprendente habilidad potter está a punto sigue el rumbo miren como van los buscadores estoy cerca estoy cerca arriba arriba se me va la bola venga disculpe profesor la gente está de pie ánimo Harry Potter se fue no te falla la bola fea voy a matar el como se llama el narrador ya no se va a matar el ante el ¿Cómo se llama? El narrador ya Ya se trabó ¡No me queda vida! ¡Me voy a morir! ¡Sigue el rumbo! ¡Miren cómo van los buscadores! ¡Está acer, acer, acer! ¡Ahí la agarro, la agarro! ¡La agarro! ¡La agarro! ¡Eso! ¡Oh, casi sin vida! ¡Ay, me falta practicar! Bueno, por lo menos ganamos Si no nos molimos, si no nos fuimos a la... Ay, pero el siguiente creo que es contra Slytherin Y va a estar más difícil Ay, Norberto Lo voy a dar en adopción a Norberto Harry abrió el inesperado regalo de Navidad Algo resbaladizo y de color plateado salió del paquete Es una capa de invisibilidad, dijo Ron Son muy reales Junto a la capa había una nota El arbolito de Navidad Pobrecito Le dio Harry Úsala bien Feliz Navidad Harry se probó la capa Mientras que Ron y Hermión le ayudaban a prepararse para subir a la torre Ten cuidado, Harry Dijo Hermión No serás invisible mientras lances hechizos Trich podría verte Oh, se viene la parte de sigilo De metales ¿Cómo se llama ese cojo? Mental Gear Hey, Metal Gear Splinter C Bueno gente Vamos a dejar el video hasta aquí Nos vemos en el próximo videito Donde Harry Potter se va a infiltrar al vestidor de mujeres Espero les haya gustado Coméntenme Denme pues iguales sugerencias para Si quieren ver algún otro videojuego en el canal Que ahorita nada más estoy subiendo Harry Potter El Marvel Snap Y un poquito de Forager de vez en cuando Que estoy un poquito atorado Pero pues ahí se los dejo en la caja de comentarios Espero estén muy bien Bye ¡Gracias!